Música El prescriptor de Tendencias anima a otras chicas a cuidarse y vestirse con estilo Sube videos a internet con sus consejos Comparte fotografías con sus looks Es una flojera de temor con un cromosoma de más Una de sus amigos, una rompe estereotipos La demostración de que con unos pocos consejos se puede estar mi guapa Esa chica soy yo Y todo eso lo han escrito sobre mí Seguramente os estaré preguntando cómo me siento Pues lo voy a decir Me siento bien, me venís que me siento genial He conseguido salir en los periódicos y también en la televisión Así que ya es oficial, soy famosa Aunque Dios dijo la verdad Al principio quería ser cantante Vale, no se me da bien Así que me propuse ser actriz Y conseguí participar en algunas obras de teatro musical Eso sí, nada de cantar Actuar se me daba mejor, mucho mejor Hice papeles de niña, de pueblo, de gente Me acostumbré a salir al escenario Y también recibí aplausos Un día, un día en el colegio me preguntaron en qué me gustaría trabajar A mí entonces se me ocurrió decir que quería ser modelo Las que se armó Se hasta llamaron a mis padres Para decirles Que tenía expectativas poco realistas Bien, pero y poco tiempo después Desfilé como modelo En una de las más importantes de España La Palencia Fashion Week Fue el 18 de febrero de 2012 Tres años antes que otra chica Cosí no me enteran Desde ese famoso aporte de desfilar en Nueva York La diseñadora que me invitó a desfilar se llama Esther Norieja Y me hizo un vestido largo de color rojo espectacular Las otras modelos eran altas y de jaras Muy de jaras Pero a mí me daba igual Me sentí como una princesa desfilando con mi vestido largo Era mi sueño hecho realidad Aquella experiencia, mis amigos Me gustó tanto que pensé Lo mío es la mora Por cierto, a varios famosos Saben lo que tengo en común con la Celebrity Parijitán Es un vestido de la misma diseñadora Solo que a ellas se lo han hecho este verano Así que yo lo tuve primero Vale, y ahora ¿Querés saber cómo me escolé en el mundo de la mora? De la mano de mi hermana Como siempre, yo como un toro Resumiendo, mi hermana Tiene un blog en internet Y contactos en el mundo de la mora Así que gracias a ella Llegué a la diseñadora Y después a la pasarela Pero eso, no más que principio de la historia Porque yo había puesto el ojo en eso del blog Mmm, interesante Tanto insistir Que salieron las fotos que publicaba mi hermana Y dejo un momento que pensamos que lo mejor era Que yo tuviera en vida propia Así hace tres años Nací en Villa Paula Blog En agosto de 2013 Voy a intentar explicaros Lo que vi en Villa Paula Blog Ha significado para mí Emoción, alegría, esfuerzo, reconocimiento Nuevas experiencias Y sentir el apoyo de personas a las que no conozco Los que me siguen desde muy lejos Me escriben desde Argentina Y este país es de Latinoamérica Y sobre todo la oportunidad De hacer lo que me gusta Y de demostrar que soy capaz De superarme Y de tener proyecto personal Ahora tengo que deciros Que este es un trabajo de equipo Se necesita a una persona Que te deja las fotos Y también me da que gestionar Tanto el blog Como las redes sociales Y por eso os cuento Con el apoyo de mi madre Mi fotógrafa oficial Y mi hermana Mi community manager Desde que tengo el blog Me invitan a participar En The Spildes Y otros eventos en Mora En Stadler Por otro rom O sea, la primera fila Donde se sientan los invitados importantes En un desfile En la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ¿Pues querés que os diga? ¿Cómo me siento? Pues ¿Cómo va a ser? ¡Genial! Todas estas experiencias Las cuento en mi blog En Musotiro Pots En la ropa que me gusta llevar Los que las bloggers Llamamos estilismos Además de las fotos Hacemos un comentario En la lectura fácil En el contenido del blog Lo que partimos En las redes sociales Donde muchas personas Dejan comentarios Que me hacen mucha alusión Y me animan a seguir superándome También tengo un canal en YouTube Me gusta mucho grabar videos Aunque me lo tomo muy en serio A veces lo mejor Son las tomas falsas Mi hermana y yo Grabamos videos juntas A Juno se han emitido En la televisión En la Castilla y León Bien, ya os he contado Cómo me dice el blogger de Mora Tengo que deciros que también Soy profesora Desde hace dos años Imparto talleres de imagen y Mora Para personas con incapaces Se hacen intelectual como yo Estos talleres llenos se llaman Vestir bien es fácil Es un gran parte de un proyecto Que hemos creado mi hermana y yo Que podéis ver en internet Se llama Escuela de Imagen Y Mora fácil Gracias a la colaboración De Proinclusión de Castilla y León Funcionación de Personas Y el Corte Inglés 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 Hemos realizado ya 28 talleres con más de 600 alumnos El vestir bien es fácil Doy consejos para aprender a elegir Y combinar bien la ropa Saber vestirse en ocasiones especiales Y entrevistas de trabajo También tú con el estilo Para que la ropa nos quede mejor Y como no puede faltar Esto que es fácil Hablamos de la tenera Que se llevan cada temporada Tenemos preparadas Para versiones de vestir bien es fácil Hasta tenemos una especial Navidad Todas con ejemplos prácticos Y muchos ejercicios Porque a mis alumnos les encanta participar Y me estoy bien es fácil Y se aprende De una manera muy divertida Es que mezclamos los consejos Con música Y muchos sentidos De humor Los textos Y los ejercicios Están arreactados En lecturas fáciles Además para terminar Hacemos un photocall Le ponemos dos megapos Y nos hacemos unas fotos ¿Tú les recuerdo? 98 talleres Ha sido una gran experiencia para mí Y ha perdido superarme Y hacerlo cada vez mejor Todos han sido muy importantes Aunque hay dos momentos Van a representar Un gran impulso para el proyecto Llevarme si bien Es fácil A los centros de corte en el este Para el alto de León Y el curso Que impartió Dentro del programa Centenario de inserción Sociosalaboral Para personas con discapacias En el centro Salud y de Palencia Bien Ya me conocéis Soy Paula Torres Minelo Tengo 28 años Sinamente a mí un sueño No mejor dicho Voy a los sueños Esto es de realidad He desplazado como Muelo en pasarela Soy blogger de Mora Y soy profesora En talleres de imagen y Mora A personas con discapacias Como yo Quiero que os diga Cómo me siento Ya lo sabéis Me siento genial Quiero saber Cuál es la receta Mucha alusión Mucho esfuerzo Y mucho apoyo Quiero saber Cuál es mi próximo sueño Pues entonces Estad atentos A mis publicaciones En el blog Seguidme En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Porque con vuestro apoyo Conseguiré llegar Más lejos Mucho más lejos Hasta el infinito Y más allá Como dijo Un famoso escritor Solo aquellos Que se arriesgan A ir demasiado lejos Pero descubrir Hasta ahora Se pueden llegar Lucha Por conseguir Tus sueños Muchas gracias Y hasta pronto Un beso Gracias Aplausos Un beso